Perdone, le dice, le rompe corazones Son mitosas ilusiones No esperes que caiga con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Dicele su nombre, el diablo se tumba Con un troce, a todos los hombres Dice que te ama, es que entonces trama Te tiene dormida, siempre en la cama Con lo que se propone ya no consigue Quien enamora si no se decide Si vamos de cielo y no hay que olvidar Que ahí te indivice y que tú no olvides Dice su venganza, cuando se llena tu confianza